Esta semana nuestro equipo de producción ficha a Bryce Méndez como nuevo probador de CD-RAS. El jugador del Real Club Celta se pone al volante del nuevo Ioniq 5 de Hyundai. ¿Le habrá gustado? Seguimos probando nuevos modelos, en este caso el flamante y precioso 308 2022 de Peugeot. Lo hacemos en la carrocería GT y con la motorización híbrida enchufable. Conocemos con Luis Vilariño todas las claves de la nueva Asociación de Pilotos y Copilotos de España, de la que el lucense presume de ser su primer presidente. ¡Arrancamos!